Empecemos el día con unos adidas samba ¡Gracias! Hoy decidí ponerme unos adidas samba Mis adidas samba no me lo van a creer pero tienen como 12 años tal vez Los tengo hace 12 años, no están en perfecto estado Pero eso solo denota que son unos tenis de calidad Y esto que ven aquí es el campo bávaro Está bastante frío hoy Pero nada que un suéter y un cardigan de lana no puedan aguantar o no puedan resistir Aunque debo admitir que tengo un poco de frío Estamos ahorita a 2 grados Y por supuesto que uno nota en la cara y en las manos sobre todo Que la temperatura está empezando a bajar Como dicen en Game of Thrones, Winter is coming Y eso, hay que prepararse poco a poco Vinimos a visitar a mis abuelos porque mi abuelito cumplió 90 años ayer Hubo una gran fiesta de celebración Ayer filmé muy poco Hoy es domingo, ayer fue sábado, ayer fue la fiesta Y voy a ver si puedo incluir un par de escenas de la celebración Pero estuvo muy bonito Y vinieron mis papás de Costa Rica Y nos juntamos toda la familia Porque por supuesto que era un cumpleaños significativo Entonces, bueno, el blog que ustedes están viendo hoy Es justamente del Campo Bávaro Así se ven los pueblos, así es como vive la gente Esta música y estas escenas que les voy a enseñar a continuación Son de todos los pueblitos aquí en Alemania Tienen una banda de músicos Y tocan música típica En alemán se llama Blastmusik Y es esta música que les pongo acá Hoy me puse un cardigan de lana gris Un suéter de lana gris Debajo de esto tengo una camisa blanca Nada más Para que me proteja un poco del frío Me puse unos pantalones beige Y mis adidas samba Estos adidas samba blancos que tengo yo Como ya te conté me han durado más de 10 años Se los recomiendo a cualquiera de ustedes Son de bajo perfil Muy livianos Súper cómodos Duran muchísimo tiempo Fueron uno de los primeros adidas que yo compré Y el hecho de que todavía los tenga Denota que son realmente muy buenos Y de mucha calidad Para unos tenis tan blancos Me parece que se ve muy bien Aquí uno se pone unas medias Que le den un poco de color y vida Todo esto que ven acá atrás es la carpintería de mi abuelito Imagínense que hace muchísimos años Cuando en las casas alemanas La calefacción no era tan moderna Como lo es hoy en día En el que simplemente giras una perilla Y tu casa se calienta Por medio del vapor del agua Que corre por las tuberías de los calefactores Había que legítimamente Ir a cortar árboles Picarlos Almacenar la leña para el invierno Y ponerla en la chimenea Para que no se murieran de frío ¿Se imaginan ustedes? Qué locura, ¿verdad? Una de las cosas que más me gusta De los adias samba Es la combinación que tiene Entre el cuero Y su punta de gamusa Me parece que es realmente especial Este estilo de tenis, los adias samba Me gusta muchísimo ponérmelos Con pantalones de corduroy o pana Me parece que se ve muy bien Y te da un look bastante relajado Muchísimas gracias a todos por los geniales comentarios que me han dejado Realmente se los agradezco mucho Me toca a mí ahora preguntarles a ustedes ¿Les gusta que les cuente anécdotas de Alemania? ¿Les gusta que les cuente un poquito de mi experiencia acá? Por supuesto que la goma De todo el contenido siempre van a ser zapatos Pero me encantaría saber Si les gustaría que les cuente un poquito más De lo que es vivir aquí en Alemania Las costumbres y todo lo demás Déjenmelo aquí abajo en los comentarios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video